Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les vengo traiendo un nuevo video Y en esta ocasión, gente, les traigo accesorios, solamente les digo algo, accesorios nuevos Solamente les digo eso, gratis, o sea, es una tremenda locura, chicos Pero antes que nada, quería mencionarles de que, chicos, debido al video anterior, ya saben que estamos regalando Robux ahí a todos Ya llegamos a un millón de miembros, gente, en el disc, en el grupo de Roblox Únanse si no están, porque, chicos, tenemos aquí bastantes Robux, o sea, tiene 800, tenía más, tenía 3000 Robux Pero ya me los acabé regalándole a todos ustedes, pero ahorita pueden ver de aquí en pendientes tiene 1400 O sea, estamos mandándole ahí a todos, recuerden chicos, si ustedes están viendo el video tal que así, dejen su like Deja tu like en este video, si puedes dejar tu like en menos de 3 segundos, o sea, una O sea, dejas tu like, te vienes a los comentarios y pones, hashtag, logré, el signo de más y tu nombre de Roblox Bien escrito, bien, o sea, lo escribes bien rápido y lo comentas Si tú haces estos pasos en menos de 4 segundos, o sea, dejas tu like y comentas Me voy a ir a los comentarios y les voy a estar mandando Robux, uno por uno Y van a, eh, pues, mandar, les voy a mandar, es más, les voy a mandar 100 de Robux, pero va a haber muchos ganadores Por ejemplo este, 100 de Robux, y así me voy a ir comentario tras comentario Así que pues nada, chicos, empiecen a participar que yo me meto a los videos Y les empiezo a mandar Robux a todos los que están haciendo esa dinámica Y también los quería invitar, chicos, voy a hacer otra dinámica en la cual voy a regalar 2000 Robux Entre diferentes personas, o sea, vamos a dar ganadores, no sé si de 100 o a lo mejor y damos de más, no sé, 300 Robux Les parece bien, no sé, pero lo que tienen que hacer, obviamente, ya que hayan participado en la anterior dinámica Tienen que irse a la descripción, les voy a dejar un link que va a decir Robux aquí Si a ti te gustan los Robux, pues dale click y te va a mandar directamente a este sitio web En el cual yo los quería invitar, chicos, este sitio te enseña cómo conseguir, o sea, los va a mandar directamente a un tutorial Donde te enseña a conseguir Robux y ustedes bajan todo hasta abajo Y aquí donde dice agregar comentario, agregan su nombre de Roblox El link de tu nombre de Roblox Aquí donde dice web, pues puedes poner un link, ahí pones el link de tu perfil de Roblox Y el correo electrónico en el cual se te puede contactar Tú lo comentas y va a estar apareciendo tu comentario aquí Entonces vayan y comenten, todos los que estén comentando Pues van a estar participando por esos Robux Y además, pues, invitarlos a este sitio que la verdad está súper padre, chicos Tiene un montón de tutoriales, desde tecnología hasta de Roblox O sea, yo sé que a ustedes les gusta Roblox, pues les vamos a hablar de Roblox Aquí, pues, te enseña a crear juegos Te enseña cómo reembolsar objetos en Roblox Un montón de tutoriales bastante épicos Incluso, pues, tiene promo codes de los diferentes juegos Así como también los promo codes del mismo Roblox Entonces, cada vez que sale un accesorio nuevo, aquí te avisa y todo Así que, pues, nada, chicos, ustedes se los voy a dejar en la descripción Vayan todos y participen, pero tienen que participar ya Tienen solamente 15 segundos Vayan todos, chicos, y participen El link lo van a tener en la descripción Nunca es tarde para participar y ganarse unos buenos Robux Y, pues, eso no es todo, chicos El día de hoy, pues, les traigo un gran video Como ya les comentaba al principio, chicos Ya saben que el año pasado se celebró Roblox Battles En donde se dieron bastantes accesorios Se dieron estas alas Se dieron esta cadena de oro Se dio esta mochila Se dio este arco Diferentes accesorios a los que estuvieron participando En las diferentes modalidades Pero en su mayoría Eran accesorios que tú los podías canquear fácilmente Como, o sea, te metías a Roblox Hacías una misión Y te daban un accesorio O simplemente te metías al catálogo Y los podías canquear Muchos accesorios gratis El caso, chicos Es de que, como ya saben Esto ya pasó hace un año Y, pues, como ya Usted es Roblox Y acostumbra De que, chicos Cada vez que pasa el año Pues vuelven a hacer los mismos eventos Pero recargados Muchas veces le cambian las cosas O lo modifican En este caso, chicos Pues se están filtrando Un montón de cosas Quería primero agradecerles A Roblox A Argentina Que, pues, aquí se están filtrando Ya todos los accesorios Como ya saben Roblox, pues Tiene que preparar todo Con tiempo de anticipación Y, pues Tiene que meter los accesorios Y, pues, aquí se los muestro, chicos Como pueden ver Una espada Son varios Ahí accesorios Un collar Este creo que es un jetpack Tenemos espadas Ahí tenemos Unas alas Una corona Bastantes accesorios Tenemos este Este seguro va a ser gratis Y este Yo, la verdad, tengo De perdida unos 4 o 5 accesorios Y van a ser Rápides de conseguir O sea, que No va a necesitar Hacer ni un evento Ni nada Pero, bueno, chicos ¿Ustedes qué opinan? La verdad es una tremenda locura Si quieren accesorios estos Cuando salgan Ya saben Estén pendientes al canal Suscríbanse Si no se quieren perder Estos accesorios Porque Los van a poder canjear Rápido, sencillo Y, pues, ya saben Que yo siempre les traigo Trucos para canjearlo Lo más rápido y sencillo posible Así que, bueno, chicos Yo me despido Nos vemos en la próxima Los quiero mucho Adiós